La gente me dice a Mehdi que si yo estoy una hombra de Yere ¿A ti te gusta mi marido? No, no, mira de verdad, yo voy a confesar, porque esto es verdad Ocho Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Yere No estamos en el show, pero Habrá que aplaudir para darle como un sonido al efímero Gracias, gracias Carlos por las cámaras Tú tienes mucha luz, tú tienes que ver, mi amor, porque tú no eres tan oscura Tú no eres gris, tú no eres gris Lindo, digo que me veo porque me siento excluida, no por negro Bueno, así que como para acá tú puedes, porfa No puedo acercarte, ok Siento que me vas a besar Señores, este video trata de un verdad ocho Morillo está atrás, va a hacer las preguntas Yo soy sincera, yo no voy a beber porque estoy en dieta, no puedo beber Ah, pues tú vas a contestar todas las preguntas Todas las preguntas sin punto Ah, yo espero Excepto una que yo me quiera en un tranhito, pues yo me lo doy A mí lo que me gusta es que el canal de Yere fue ella que hizo las preguntas Ella sabe para hacer las preguntas No, en verdad no No La hicieron y me la mandaron Ah, no sé Ojo, las reglas Escuchen las reglas también porque es verdad Solamente son tres shows que se pueden beber Si agotan los tres shows, tienes que responder sí o sí Ah, por eso fue la vainita de caminante Y Morillo, te doy la libertad Que si no hay preguntas Y tú quieres hacer preguntas individuales bien bacanas, picantes Picantes Tú lo puedes hacer también ¿Alguna vez te ha escrito alguien del medio? Sí, claro Sí, claro, a todo el mundo A mí no del medio, sino del lado ¿Cómo así? Por eso me llegó una demanda Eh, ya lo sabe Y yo no tengo abogado ¿De quién? ¿De quién? No, no, no No lo puedo decir No Pero un pajarito que no es leal Que se fue de un programa y se fue para otro ¿Eh? Sí, él es así, mi amor Sí, él es así, mi amor Ahí sabe Y no es p***, entonces Soy yo No, me hago responsable lo que diga José Ni la orden No, yo no le mencioné el nombre ni nada No, no le llega demanda No, no le llega demanda Realmente a mí no es que me cae mal nadie Pero hay gente como que uno tiene su problemita con ese paro vaca Pero es que lo que dice fue un lado Cuidado sin mierda Fracatín, quiero que era en otro vídeo No, no, no Ayer le di su rampli mazo a Fracatín Fracatín vive llorando cada rato Fracatín tiene que ir a buscarse un botellón de agua por ahí Le pide un uu Aunque lo pague yo, pero me pide un uu Te han ofertado trabajar en el edificio rojo ¿Y por qué me miran a mí? No, ¿y por qué me miran a mí? Eso no es trabajar, eso es colaborar Colaborar con José ¿Pero estás ofrecido? No A mí tampoco A mí tampoco es más ofrecido ¿No? No, se supone que no No ha llegado el momento Te hagas adiós Nice, ¿no? ¿Qué es lo más falso que se ha dicho de ti? Mara, ¿pero yo dónde estaba? ¡Que yo robo! Yo soy la persona con el dinero más seria que existe Si los puedo jorrar fuera O sea, de verdad, imposible Nunca, 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 nunca Demasiado clara soy yo con el dinero O sea, no vean vaina de que de chisme por ahí Hasta que yo no diga esto es así O sea, algún comunicado Que eso es para meter al bloque que lo dice Para meter al bloque Que no le metan conmigo al bloque De mí se ha dicho que yo no me baño No, yo me duele ¿Pero por qué dicen eso? Esa es mi tolinda y tú Oye, que tú no tienes el mito así Venite, bueno, bueno Yo uso, mi amor No fue el que lo compré yo Pero ya yo uso Dior Oh, qué malo feo Y puchi, tú usas puchi Mi historia sí, creo, original Después que me mataron el beso Después me convencí a bañarme ¿Me podías imaginar yo sudar? ¿Pero por intercambio se lo mandaron? No, regalo Venite tiene su cuarto Venite lo puede ver Venite tiene un carro que no lo maneja Pero lo tiene parado en su casa Pero lo tiene Lo tiene Y cash Al que no hay que préstamo Ah, amiga, has dicho que es mentira Que soy ¿Qué? La gente piensa que yo no lo soy ¿Yo lo parezco? No, es verdad, para nada Tú eres un hombre Yo me meto mucho en el personaje No, lo que pasa contigo es Cuéntame Mi intinto es lesbianismo Cuando yo era lesbiana Porque ya no, gracias a Dios Soy una señora Eso es mentira Cuando una mujer entra Nunca se sale Pero eso es otro que Bueno, por los refrendos Mírale Me dice a mi Que si tu pruebas Una **** Puede ser que tu quedes siendo Ay, que yo no se como es Es que tu lo tienes que comerte Es como que lambé No se como esa lengua Y es Mira, tengo un chiste de pinta El limiado está todo como Nuria Como Nuria se lo limpia Limpia, pero Limpia Ay No Dale, por favor Que necesito que me vean Para que se me vayan soltando ¿No? ¿Tienes novia o novia? ¿Cómo que novia o novia? Ya preguntamos ¿Tú tienes novia o novia? Yo novia, Camila Exacto, tú tienes novia No, yo estoy soltera Esperando que llegue el principio No tengo a nadie Ahora mismo estoy con Dios Y el mundo Yo también Yo estoy Mana, ¿Cuánto tú no tienes? Pues debe mucho Tú eres una mujer ancha No, no ¿Tú estás ancha, mana? No Estamos on the port of the Misericordies Y sigas No, quisieras tú Que yo te hagan Yo te estrecha Lamentablemente nací con el coco Ay Con el comoda Claro Con lo que aprietan A mí me dicen La caja por Ay La caja por El micrófonda Porque sale duro Yo 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 no tengo pareja tú tienes no tú no tienes claro que sí pero la gente sabe si la gente a mí me gustaba quién te gustaba quiere mi amigo yo lo respeto yo siento que te gusta mi marido no es mentira cuando me gusta a mí yo le caroseo así tú eres de la mujer que quiero ser verdad sí no sé por qué yo estoy justo porque tú me carosea mucho no voy a hacer no puedo aunque sea volverlo lesbiano estoy soltera esa es la pregunta yo no estoy soltera no estoy soltera yo estoy soltera sin compromiso y aceptando aplicación así que más de su aplicación es problema y me lo reportaron no sé que no era yo la de la de ti claro de que como una mujer estaba buscando novio por esta manera mentira pero lo que pasa es que me gusta lo árabe no a mí lo árabe no yo no hay por qué le trajer y todo han tenido fantasía sí claro con el pacha me encanta el pacha y como que tenía pachicabada en la misma cama y pacha acabado y manolozuna mi amor es un manda la película y cabal y más de qué para película y me encantaría de verdad saber eso en la tuya no ya yo yo no tiene que ver porque yo soy de la persona de mi sexual de mi sexual es alguien que se enamora o sea como tuve como por la vibra que lo entregar si lo confirmo es que siento que si me tiene un hombre que no me gusta arriba no puedo morder alguna vez ha aceptado o te ha gustado alguien del medio claro me encanta alguien del medio me gusta uno del medio que me encanta no empieza con y griega en la de tan del medio pero el malo de uno del medio no me encanta y se corpora en la de luís yo lo dije aquí mi amor no sé si está buenísimo me gusta no puede mandar porque yo lo estoy aquí no mencionaron que dijeran yo me gusta me gusta me gusta me la subió no me gusta me la subió no qué pasó no es que no me gusta y tú vas a tener que hacer algo con esto porque tú a mí me gusta mi amiga y la mujer con usted y le dicen que me tiene por privado llámame gracias y tú no yo dije que me encanta alguien del medio así como como yo era mi limpiecito no me gusta la gente como que la mala conoce su mamá no sé que le gusta la zona del medio no porque mira si a mí es lo conocieran y es la verdad pero no tiene que estar diciendo y no hay gracias a dios de verdad sino del medio y es verdad pero si yo hice un mentirio con excepción ay qué opinas de las mujeres que tienen dependencia emocional de una persona y soportan lo que sea bueno que hable nuestra amiga aquí es el padre pero para otro como hable el único dale esta cámara es tuya yo aquí y yo estamos pintén esta no que yo digo como que están falta de cariño no no falta de cariño sino como que la gente también tiene que ponerse en el puesto de uno para saber porque lo está soportando o no no digo que es mi casa yo me puedo poner arriba de él pero no hay respuesta pero básicamente tiene que ver con su pasado tiene que ver si es falta de amor o tiene que ver que no está completo tiene que ver que le hace falta que esa persona le da o tiene que ver como que le da mucho cariño ya están ahí porque no quiere que ese cariño le falte o a veces te olvidan de uno mismo uno tiene que ver mucho el background no está bien hay que buscar ayuda psicólogo hay que entenderlo no de verdad eso es algo mire señor horrible que opinas de los programas que son amarillistas y que no dan la noticia como son que son amarillistas eso son gente amarilla que la gente también duele tanto al bloque que la gente no se puede meter tanto al bloque porque si no se va a crear enemistades y yo prefiero no meter al bloque y seguir con mis amigos que siempre va a estar ahí o mis amistades la gente tiene que entender que aunque tú estás hablando mal de una persona esa persona tiene una vida tiene una familia tiene sentimientos tiene una inteligencia emocional y mientras tú más le tires a esa persona tú estás perdiendo una amistad tan buena porque tú nada más genera view, número, lo que sea oye mi amor tú que me estás viendo para la página amarillita que me están viendo que van a sacar los cortes o lo que sea oye lo que te voy a decir mi amor ustedes como ustedes dicen que son profesionales en su área tienen que ser profesionales también que dejen de estar buscando sonidos poniendo a uno en los títulos y en la vaina den la noticia bien porque se comienzan a inventar que fulana esto que fulana lo otro y que fulana lo otro y yo digo pero ven acá hasta yo misma yo me confundí es verdad que yo hice esto porque hablan tanto porque hablan tanto a mí me han puesto pero a mí me han puesto hasta en miniatura y que yo ni estaría en esos videos sean como yo yo no lo metí en ningún pochiste que no salgan de su casa no se junten con nadie de la vuelta no miras de la vuelta real hay un título de que la veniste le robó el marido porque yo me lo robo callado tiene que tomar que yo repite no tiene que tomar que me ha callado no una vez me dieron una carrera mi amor me di que ven llégame y cuando llegue a su casa la mujer estaba ahí ahí fue la mujer que te escribió a mí me pasó como un tigre que el tigre estaba casado y el tigre me escribió y yo no le llegué a mi papi y van a visitarme nada le llevé yo cena la mujer estaba recibiendo la cena tú supiste que yo dije que yo era el plomero de esa casa pero ella era la llave que estaba dañada y la mujer que no que ya sabía tona tuvimos que hacerlo felices de los cuatro porque el mismo ella se metió en el tigre ella se metió en mi amor porque ella sabe esa es la vergüenza que un hombre está viviendo a mí conmigo no quieren porque ellos dicen ni que yo tengo la cara de nada mi hijo soy gay de la gente yo no me estoy ni moviendo es que tú puedes dudar cualquier atracción masculina tú me puedes dudar a veces es verdad ay no mire me lo han dicho muchos amigos míos que ahí me dicen yo y las mujeres no tenemos es verdad tú me das como un bella en la psicosis es que yo paraba en la zona colonial y todo en el parque de los pájaros y mi amigo mío todito me dice di que eres y yo no y yo tú no entrarías ahí claro porque yo quiero como tú quieres ser el cambio estar con un gay y que él deje de ser gay o sea que quede como siendo bisexual pero que salga de que ay de eso de que yo no estaría con una mujer después que me pruebe y diga ay yo soy bi me gusta la mujer que chien me encanta que fina ella lo tiene que es lo más loco que ha hecho por vista por vista lo más loco que yo he hecho por vista hace un video con Camila no lo más loco que yo he hecho por vista ha sido subir cosas que no han pasado en realidad en mis redes o sea un ejemplo que sí que si yo llevo un carro nuevo yo lo grabo y siento que es mi carro para tener más libertad no pero tú estás usando la ley de la manifestación exacto y estoy manifestando cuando yo no tenía mi carro yo decía yo le decía a la gente que yo tenía un carro y que estaba en mi casa porque tenía una goma dañada y ahora el carro está ahí no tiene la goma dañada pero este es el carro y te robaron de que los retrovisores no dio libre mi amor a ti te robaron el no realmente es que yo entiendo que la gente me involucra sola en los problemas no Camila porque yo no veo declaraciones yo no veo nada yo no veo declaraciones y yo hablo porque ya las cosas han salido y yo voy y lo recalco pero nunca dije que Camila dijo o sea me meten solo en los problemas a mí madre que dime tú al árbol que más le tiran es porque da muchos puntos amén manifestada una mercedes papá de una mercedes 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 tienen que decir la primera inicial del nombre de la última persona que le escribieron al diente ustedes le respondieron una tienda de ropa de verdad te lo juro eh ay a mi también eh ay cuidado es verdad fue mira por la salsa de madre ese cuidado si fue tú sabes quién sabe hace deja dejé dejé de seguir con ese allí bueno y todo no no fue te escribió no no me escribió no escribió no me escribió no me escribió que figura del medio le quitaría el micrófono a mí misma ella sabe cómo salirse de abajo ay 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 yo quitarme un tú de mi yo le quito el micrófono por mutarlo entero morillo pero que te gusta el gas pero que te lo mutee y como hicieron comer imagina que a mi y te dice ahhh pues ella sabe ella sabe morillo tu te confío en ti en realidad yo le quitaría el micrófono y así también que me caiga antes mana no lo digas yo se lo quito se lo robato cállate cállate le digo cállate no te no abren el micrófono ella es mi a mí pero ella está fuerte ella la también está bloque sí sí hay cosas que entiendo que hay que reservarse a lo mejor o sea que next cuál es lo máximo que ha ganado en un mes eh problema mental yo lo máximo 250.000 yo no paso de ahí yo me voy a ver mucho así no mana te lo puedes decir porque te ha ganado p*** yo no he ganado casi 250.000 en un mes la gente tiene ese concepto de p*** 250.000 es que yo soy millonaria ojalá que me lleves yo no soy millonaria eso va para la universidad para la vena de la casa yo también yo trabajo dale los marios porque yo soy baja muerta a veces soy chorpeadora yo soy baja muerta pero yo le digo a los hombres a veces no no él tiene su trabajo y él se paga todo en realidad yo entiendo por qué tú sabes ¿por qué qué? porque cuando estaba noción de p*** y ese hombre se quitó ese poroche y ese tatuaje ese neve maldito ¿tú nunca has dado una galleta? no, pero dámela la necesito sí es todo no me le estoy dando ganas a ese niño que ese niño está bonito pero ese niño es él y ya no, pero él no sabía que era él la gente va a saber más o menos la gente no es estúpida yo vine aquí tranquilo pero no es para que tú me aportes el respeto en mi cara Mano, pero te estoy ayudando él no me gusta Mano, él te gusta ¿qué signo es? Virgo ay no, yo estoy jazgo a los virgos yo le he vivido a Carlos Virgo ya Carlos Virgo sí hay, 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 hay... me lo he repetido en la pregunta se me olvidó que... ¿cuánto has ganado un mes? ah... mira, tú tienes que beber lo máximo así, así, así yo he echado un mes hasta un r**** te lo creo no, porque los dice que me un millón tú has hecho más no, no, no tú has hecho más no, 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 porque... un ejemplo en los tiempos Gracias por hacerme. Ay perdón, mutea eso. Entonces en ese tiempo yo hacía de tarde y de noche. De tarde y de noche. Yo tengo una pregunta. A él me tiene una pregunta. ¿Cuál es el signo? Que te anota porque yo soy Pisces y tú estás con Kevili. Tú eres Pisces, pero tú eres sentimental y yo era por favor. Ella se le ve la cara y le anota el Scorpion. No, si tú supieras que a mí me da nota un signo que ni siquiera somos compatibles. Somos compatibles de la cara. ¿Cuál es? Sagitario. No de juego y no somos compatibles. Yo no perro eso. Yo no soy Sagitario. Eso lo cambio. No, yo soy compatible con Pisces. Lo que pasa con Pisces es que los dos, mira, yo tengo demasiados cambios de humor, eso se sabe. Y ustedes son muy llorones, no sé tú, pero... Es muy llorones, entonces yo siento como que... Yo voy a vivir una vida depresiva con un Pisces. Ay no, mire, y se nos pega uno y de todo. Pero tú estarías con una venita, Alejandro. Claro, pero la venita. ¿Y quién estarías conmigo, mi amor? Toma disculpas, mi amor. Porque hasta tú me tiras tus ojitos, a mí me hace. ¿Era si a tu bebé? Claro. Camila, sí, mamá. Camila. Si yo tengo cinco dedos, te p***. Y yo les... ¡CAMILA! A mí me pregunta así, tú estás muy open. No, pero en realidad yo le puedo dar un piquito, eso no es nada. Esa mía que... Esa es la mejor compañera. ¿A qué vas a dar? El problema del piquito es que después se le enamora de ti. Eso es lo que yo digo. Tú le enamoré muy rápido. Yo sigo así. No canses, se aprechan rápido. Sígueme. Pide, espérate. Te mintieron el que te dijo eso. Nosotros, así como nos enamoramos rápido, nos desencarcamos. Eso es verdad. Pero se aprechan rápido. Tú no, muteame eso. Ahí para yo decir, ¿esto puedo? Sí. ¿Cuál ha sido la pelea más estúpida que has tenido con una pareja? Ay, pero yo no he tenido pareja. Porque yo me monté en otro vehículo, le dije, ven, vámonos. Ay no, yo me quería ir en otro. Ven, vámonos y me fui. Esto, si te montas, terminamos. Yo amo. Me suena como a Jeremy. No. Yo tuve una pelea porque... Yo no quería ser delicioso. Y tampoco quería coger el aire ni el celular que me quería regalar. Yo no soy chapeadora. Yo me lo he dado los sentimientos. Ella es un chapeador, pero él le da a los hombres. No, porque él es carismático. Yo soy muy amigoso. Porque yo entiendo que Dios nos mandó a uno dar y entregar. Y yo entrego mucho. Ay, pues entregame por favor. Yo, la pelea para mí no es estúpida. Y mírame si tú lo estás viendo. Yo peleé con mi ex porque nosotros quemamos una billa y por culpa de él yo me emborraché. Porque él se hizo el psicólogo. Y comenzó a hablar con una tipa demasiada y por culpa de él yo me emborraché. ¿Verdad que sí? Y yo me fui a Cota y él se quedó hablando. Cuando me desperté a las seis de la mañana ellos venían subiendo y caminando para arriba. Y nadie ahora duraba más de siete horas hablando con una gente. Tenía que ser el huevo. Claro que sí. Ellos te lo mobo. Ellos te lo mobo. Ellos hablaron. Ellos hablaron. Esto se hizo. A mí me dolió. O sea, por él. Porque yo pensaba y yo decía. No, no. Como yo lo conocía así siendo perro y nadie. Pero esos perros son perros. Y yo me enamoré de lo que no debería. Uno se enamora de quien no debe. Ahí es que tú te aspeches y te enamores. Y todas las cosas. Óyeme. Comenten si no es así. Yo pensaba que yo no me enamoraba. Y yo no me enamoraba de ese tigre. Pero... ¿Y eras visto? Ay, sí. No me gusta tuya. ¿Y cómo se llama, papá? Pero se la parece la vida. Pero no, no. No, imposible. Jamás. Ni te la dejo. Me da cara. Tres cosas sobre ti que nadie sabe. Que tengo la... Es negra, eh. Que... Y es muy negra. Es negra pero como bonita. ¿La quiere ver? Sí. ¿Y cómo está negra si no le das? No, por ahí. No, porque hay cuerpo. Que yo sea negra y tenga la juca blanca. O sea, ya eso sería una enfermedad. Un problema dermatológico. Ay, no. Ay, no, 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 oye. Eso se llama vertiligio. Vertiligo. ¿Cómo es vertiligo? La mía es negra y soy negra. Todo lo tengo negra. Yo... Tengo esta que no sabe sobre mí. Que soy muy sensible. Ay, no. Todo el mundo sabe. ¿Verdad? Ay, que soy bisexual. De verdad, bonita. Eso fuera de relajo. No, fuera de relajo. No, ya. Tiene que resistar este relajo. Este es el problema. Ustedes ven. Que hasta los hombres creen que yo todo el tiempo... Yo no estoy de relajo, mi amor. Yo no tengo la culpa que yo haya nacido con una cara reciente. ¿Fuera de verdad? ¿Fuera de acuerdo? Sí. Ah, mira. Qué chulo. No, yo que soy mi trabajador. Que... Soy muy depobre. ¿Cómo te dices en español? Sí, pobre. Muy devota, está. De las cosas. Y también soy muy empático. Demasiada. Porque la gente cree que yo soy muy... Que sepan mi actitud. Que me dijeron a mí. Que tú sabes quién me cae mal a mí. ¿Quién? La Yuki Tamón. Ay, me dijeron a mí. Ya, pero tú no la conoces. Porque yo también pensaba que él era como así. No. Poppy. Poppy. Yo me plato y me como millarroy de todo. Yo soy así. Sí. El entretor. Ay, sí, me sube. Pero lo cupones. Tío, porfa. Mándenos. Lo contraté. El público de allá está hablando. Se escuchó todo. Dijeron que el que va a jugar un espadazo. Dijeron que el que va a jugar un espadazo. Dijeron que el que va a jugar un espadazo. Y cuando se quilla te saca los pies de una vez. No. Y yo, un ejemplo, yo entiendo que tú me haces algo. De una vez tú notas que yo cambie contigo. Porque tú sabes. Eso lo he aprendido con el tiempo. Yo también. Otra cosa que la gente no sabe es que... Ay, a mí no me gustan los chismes. La gente piensa que yo amo y disfruto el chisme. Yo odio el chisme. Yo odio el chisme. O sea, como que me involucren en vaina. Eso sí, pero a ti te gusta hablar en el chisme. A ti no te gusta. O sea, saber... Claro, las actualidades y todo. Y otra cosa es que tú no eres hipócrita. No, ay, no. Yo te lo digo así. Mira, eso no me gusta. Me llamó a ver este... ¿Cuándo? Ella. Pero esto fue contenido, mamá. Eso era contenido. ¿Qué se siente? No, esto nunca se siente. No. Mira. Y lo hicimos tendencia. Porque ahora está todo el mundo. ¿Qué se siente, diablo? Sí. Somos la tendencia. Gracias. Es todo. Maná, y esa forma. Una pregunta tiene él. Vamos a hacer una dinámica. Tienen que llamar a un amigo famoso y pedirle dinero. Ya sea de una urgencia o... Al que no se lo ven... Le va a dar el chingo. Lo voy a llamar a Justin Bieber. A Justin Bieber. Ay, yo me llamo a la B-Free, sí. Sí, dale, dale, que juego yo. El que lo coja primero, el tercero. Y quiere que le están a pedir 10.000 pesos. Sí, amigo, tú tomas una atención, por favor. ¿Aló? ¿Cómo tú estás, manito? Bueno, yo quiero pedirte un favor. Cuatro, cinco, bueno. ¡No me hagas reír! Yo, vamos, necesito que tú me prestes 10.000 pesos, que una mami me agarró aquí. ¿Debe? Sí, pero te lo pago, ¿por qué? Está bien, no, tú no te pago, no te pago, no te pago, no te pago, no te pago. Ay, ¿con qué? ¡Bárbaro, Misael! ¡Mami! Misael, yo si estoy en necesidad, mándamelo 10.000, que yo te lo voy a contar. ¡Que sean 20, que sean 20! ¡Bárbaro! ¡Mami! A mi canal, al diablo, Misael, mira, lo necesito, por favor. 20.000, manito, nada más o menos, te encontré esta noche. ¡Mami! ¡La mami! ¡La mami! ¡La mami! ¡No, no! El que dijo mami es su amigo. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! Pues yo te voy a morir en la noche. Con el pelo después. Yo voy a llamar a alguien, ya sé. ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que es? Aló, mi amor, ¿cómo tú estás? Todo bien, ¿y tú? Mira, eh, ¿en qué tú estás? A ti, en un café, acá. ¿Yo puedo confiar en ti? Porque tú sabes que la otra vez te dije a ti que iba a confiar en ti. Mira, una pregunta. Yo estoy teniendo un problema sacando el dinero de TikTok. Tú sabes con lo de Paypal. Esto si tengo que pagar una vaina ahora mismo. Yo llame a Paul y a esa gente, pero ellos no pueden. Esto también todo el mundo paga mi universidad. Es 110.000 pesos. Si tú me lo puedes perder, yo te lo pago en dos días. Ah, pues también. Para la universidad, seguro. ¿Y para qué más voy a hacer yo? Porque dijimos. Ah, bueno, tú no vienes con él. Exacto. Yo te lo pago de otra forma, si tú quieres. Para la universidad, sí. Dale, yo te lo pago de otra forma. ¿Qué? Que yo te lo pago de otra forma también, como sea, lo que necesitas los 10.000 pesos. Yo espero que si yo te llamo, tú a mí también me lo prestes. Salud. Yo espero que tú me lo prestes y a mí también. ¿A quién yo voy a llamar? Es que yo no, yo voy a llamar a la insuperable. ¡Ya me la hizo! No sé qué pasa, claro. ¡Ay, sí! No, amor. Hola, mi amorcito. Bien, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Tú siempre estás bien. ¿Y tú? Yo aquí estoy. Ahora me quedo un juego, ¿tú sabes cómo la ves? ¿Y dónde estás? No, yo no he hecho nada. Yo vengo aquí a joder esto. Dígale, ¿qué pasó? Mira, ¿tú crees que es posible que yo te lo pase mañana y tú me prestes 20.000 pesos? ¡Tanchi! ¡Ah, pues depositamos millones! ¡La mejor! ¡La mejor! ¡La mejor, Marito! ¡La mejor de hoy yo estaba ahí, super listo! ¡Mira! ¡La mejor de la pandemia! ¡Ay, ay, ay, mo! ¡Muy también! ¡Eso es mío! ¡Qué final! ¡Oye, tan chic! ¡La mejor! ¡La mejor! ¡Mira, pero todavía tú no te bañaste y tiene el color que lo goto! ¡Eso no se quita! ¡Eso no se quita! ¡Eso no se quita! ¡Eso no se quita! la última mentira la última mentira que yo dije fue que no me gustaba a nadie cuando en realidad sí me gustaba la persona que me lo pregunto. Ay, pero tú todo lo pones con hombres. Tu vida no se trata de hombres. No, de ti y de barrio. Mi última mentira fue decir que estaba bien cuando no lo estaba. Ah, no, si a eso vamos, la última mentira que yo dije. Ah, tú sabes, pues para la vaina, que yo dije que yo iba a otro lado porque eso es cosa que no lo pensaba. La última mentira que Camila dijo fue que ella no iba a llegar. Mira, habladora. Ella me quiere quitar Jeremie. ¿Te gusta este Jeremie? No, 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 de verdad. No, 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 corten ahí. A mí me gustó Jeremie, pero no es el Jeremie. El mío tiene otro nombre antes de ese. ¿Cuánto fue la última vez que hicieron el Delicioso? Ahí está. Ay, no. Esto parece como un año. Ay, no. Hace como un año. Una semana, una semana y pico. Son mojas. Ay, yo no lo tengo. No, de verdad, de verdad. Mala, pero yo terminé activa. Lo mío hace como un año y pico. Un año y pico. Hace pila. Yo lo también autocomplaco mucho. Yo también. Yo soy loco con eso. Mi mano y yo tenemos una relación. Una conexión, ¿no? Oye, una conexión que nunca me falla, nunca me apre, nunca me apre. Mira cómo se llama. No diga el nombre. Así, mamito, no he vuelto. ¿Pero es cierto? Y ahora mantiene tu nombre alante y ya. Déjame poner una foto de quién es. No, 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 no. Sigue, morir. Yo no te lo voy a robar. Me juro que no sea que es igual ya. Él se la crece después para servir a él. No te la crees que es... Que así como tú me gusta, me gusta el tema. Bueno, me gusta el tema, pero tú me gustas más. Conte. ¿Cuál era la pregunta, verdad? Ah, ¿cuándo fue la última vez que tú hicimos el Delicioso? En abril. Habladora. En abril del otro año. Tienes que tenerse de araña ahí abajo. Yo tengo un book ahí, muchachos. No, yo me lo quito por higiene. ¿Ustedes son peores que le creen a los dos? No, yo no lo creo. ¿Por qué la gente cree que es mentira, Dios? Se lo juro. O sea, yo sé que sí, pero... Yo no lo he hecho todavía. Es que yo te dije que yo soy demisexual. Es verdad, yo no entro así, ni que con todo el mundo. El que está contando conmigo fue un dos pa' dos, se jodió. Un dos pa' dos, un dos pa' dos, un dos pa' dos. No, yo los puedo besar, pero ya dije yo iba con esa gente, dije... Ay, ay, ay. ¿Han salido con algún fan? Ay, no. Ay, sí, gente. Cuando yo estaba en mi mundo lesbio, a mí se me pegaba la gente. Sí, la mujer y demás. Así que... Vení, dame un beso. Y yo... Y la besé. Ay, no. Me inflamó la almíndola. ¿Tú sabías que yo era el video que él era fanático mío antes? Ah, es verdad. O sea, si a eso vamos, pues sí. No, yo no. Con fan, pero en forma de besarse o en forma de salir como amigos. No, de salir como... No, mi amor. No, así. Uno respeta mucho a los fanáticos. Exacto. ¿Tú sabes qué podemos hacer para terminar ahí? Un besar, casar o matar. Para terminar ahí heavy de verdad. Para que le metan al bloque. Sí, pero... Y de último un Chossi. ¿Y qué nombre vamos a decir? Yo le tengo tres nombres duro. ¿A la Benítez? A los tres. Bueno, a Benítez tengo que empezar con la Benítez. Dale, a Benítez. ¿Puedo decir el nombre? Claro. Sí, claro. Yo te voy a mencionar tres y tú lo voy a analizar como tú quieras. Ajá. Anoel. Tecachi. Anoel Tecachi. A lofoque. A lofoque. Besar, casar, matar. Me beso con a lofoque. Ok. ¿Por qué? Mato a Anoel y me caso con Tecachi. Ay, yo quedo loca con ella. Tírale otra a José. Ok, a José. Moisés Salser. Oye esa vaina. ¡Pero, no te tome palo! Paúl. Carlos Duran. Mato a Moisés Salser, me beso con Carlos Duran y me caso con Paúl. ¡Ay, de María Salser! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, no! ¡Mato a Moisés Salser! Me caso con Carlos y me beso con Paúl. Es que así que debió de ser. Es verdad, porque Carlos tú sabes. Ponme vaina peluche a mí, por favor. ¿Y por qué a mí no me pusieron caldo? Peluche. Juego. ¿Dónde está Jeremy? Que yo a Jeremy. Es verdad. Exacto. Tres para ti, Camila. Jessica Pereira. Ah, pues de creles piano nivel Dios a ti. Jessica Pereira. D-Lane. Domi Dios. Y D-Lane. Y D-Lane. Realmente. Yo... Ay, santo padre. Cuarto de tres lados. No lo pienso tanto, mi amor. No lo pienso. Mira, en realidad yo mato a Domi. A Domi Dios. ¡Oh! Yo lo mato. Yo me beso a Jessica y me caso con D-Lane. Obvio, porque es que D-Lane y yo como... Ya la vimos en mi... L-Lane no tiene ni un moquillo. No, pero ni Jessica tampoco. Ni una ñañara. Jessica tampoco, ¿no? Jessica tampoco. Jessica ni suja. Jessica está buena. Pero Jessica dice que ya está buena. Pero D-Lane. D-Lane. Productora, te amo. D-Lane. Está buena, de verdad. De verdad, esas mujeres... Ellas ni ñañaras, ni nada de nada. Mi amor, no por ñañaras, porque yo puedo tener unos pelaguetes, pero tú sí que tienes de mi tiempo atrajo. Vamos a terminar esto. ¡Pero es el cocoto! Y no lo bebimos en romo. Es mucho. Oye, Yana llamándome por los 10 mil pesos. Dale. ¿Está bloqueando? Cuente. Cuente todo. ¡Mana! Mira que estoy en un lío aquí ahora. Tú estoy llamando. Usted sabe las batallas de TikTok. Sí, ¿qué pasa? ¡Mana! Que yo no puedo sacar el dinero de ahí, porque el PayPal como que me lo bloquearon y eso. Entonces, era para... Y tú me podías apretar 10 mil pesos. Para mañana, para yo poder pagar una universidad. Y yo te lo paso mañana, mi amor. Dale, está bien. De verdad, mano. Estoy confiando en ti. Esto no va a salir de aquí. Yo no creo que me estén funando por 10 mil pesos. No, esto no corre. 10 mil pesos. ¡Oh! ¡Para que termine! ¡Ya que se dice! Mira, yo te voy a hacer una llamadita ahorita, que lo veo de verdad, ¿viste? ¡Sí, eso es! ¡Mana! Gracias por todo. Un abrazo. Siempre. Vale. 10 mil pesos. 10 mil pesos no corre. Eso no es mal de dinero. ¡Eso es mal de dinero! ¡Es serio! Ven, se respeta el dinero. ¡Ay, sí! La cual no te dicen ni que esta miseria. Esto no es insuperable. ¡20 mil es ese ching! ¡Linda! Así no te bajes. ¡Shot! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Tienes que darme besos! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Tienes que darme besos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No me caben la boca! ¡Va! 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 ¡Ay, certísimo! ¡Protégela! ¡Señora! Está aquí el video de hoy. Síganme en nuestras redes sociales. ¡Eh! ¡No vomitan aquí! ¡No vomitan aquí! ¡Miren! ¡Dale a like! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se me da la cámara! ¡Ay, mala! ¡Me quemó el líquido! ¡Ay, mala! ¡Mala! ¡Den su trago! ¡Vete a vos! ¡No! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor!